Y así es la vida Y así es la vida Y así es la vida Buenos días, buenas tardes o buenas noches Todo depende cuando tú escuches tu radio Nuestra radio, Onda Barricada Y hoy tenemos aquí a la compañera Paula Ruiz Roa Buenos días, Paula Hola, buenos días Bueno, Paula, nos ponemos en contacto contigo Porque sabemos que se están organizando en el sindicato de Úbeda Unas jornadas, bueno, pues Unas charlas para hablar sobre la brecha salarial ¿Vale? Entonces, bueno, pues Lo primero preguntarte ¿Cómo surge el hacer este tipo de charlas? ¿Qué nos lleva a la afiliación a formarnos en este tipo de materia? Bueno, pues mira Vamos a ver En Úbeda El sindicato de oficina de Úbeda Tiene anexo Un Ateneo Libertario Entonces, este Ateneo Dentro de la asamblea del sindicato Pues A través de la Secretaría de Formación Se planifica y plantea Los temas que Que vamos a trabajar Que acordamos que fuera un tema mensual Entonces, bueno, pues Este que tú me comentas De la brecha salarial Pues Uno de los temas Que Vamos a iniciar Por la cercanía Al 8 de marzo Es decir Este estaría Un poco recogido Dentro de las actividades A organizar en torno al 8 de marzo Y por eso el día 21 En el Ateneo Concretamente en el Ateneo Vamos a hablar de la brecha salarial Bueno, verá La brecha salarial Como bien sabemos Lo hacemos el día 21 Porque el día 22 Está recogido El día europeo De la igualdad salarial ¿No? Sabemos que Bueno No exactamente Ahora estamos Incluso En un En un porcentaje mayor Es decir Que no sería el día 22 El día en concreto En que Las mujeres Cobran Un 15% Menos que el hombre Y tienen que trabajar Está calculado Al día 22 418 días más Para cobrar El mismo suerdo Claro Por eso se llama ese día ¿No? Por eso ese día se nombra ¿No? Como digamos Con los 418 días Eso efectivamente Corresponde Al día 22 De febrero Es decir Que desde el 1 De enero Al 22 De febrero Las mujeres Estamos trabajando Gratis Entonces Bueno Pues sobre este criterio Bueno Pues vamos a reflexionar Vamos a hablar El día 21 En esta charla Sobre este tema La pedagogía De CGT Es totalmente Diferente A cualquier Otra pedagogía Que pueda existir Porque aquí No se adoctrina A nadie Y me comentabas Que utilizáis Una metodología Totalmente diferente Para que la gente Llegue al conocimiento Del tema De que se está tratando ¿Cómo lo organizáis Paula? Efectivamente Mira Siempre Las mujeres Nuestros referentes Son mujeres libres Y ellas Siempre dijeron Y nos hablaban Y creo que es importante Mantenerlo Y tenerlo presente Que el conocimiento Tenía que ser Desde dentro Hacia afuera Entonces La metodología Que nosotras Queremos Seguir Para Bueno Para perfeccionar Este criterio Es que No tengamos Una persona En este caso Para hablar De la brecha salaria Como una ponente Sino que Hemos preparado Una serie De materiales Que hemos distribuido A todas las compañeras Para que Podamos Entre todas Reflexionar Y hablar Sobre esos materiales Y de ahí Pues sacar Nuestras propias Conclusiones Es decir Que la metodología No sería de arriba abajo Sino de abajo arriba En la que todas Participemos Y todas tengamos El conocimiento De los materiales Que vamos a debatir Tipo de artículos ¿No? Documentación Que ya habéis Deseñado ¿No? O bueno Obtenido de ahí De forma plural ¿No? De por todos sitios ¿No? Sí, sí Claro No solamente Materiales Que a través De CGT Nosotros hemos ido Difundiendo Y sacando A lo largo de los años Sobre el tema De la brecha salarial Esto no es Una cosa nueva Hablamos de que Los datos que yo te he dado Al principio Están en un 15% Pero hoy La brecha salarial Llega al 28 Es decir Que aunque Se esté conmemorando Este día europeo De la igualdad El día 22 Pero Al día de hoy Estamos en el día 28 Es decir Que las mujeres Hasta el 28 de febrero Estamos trabajando gratis ¿No? Que en vez de ir a menos Vamos a más ¿No? Efectivamente Por eso Tenemos que trabajar Más de agratis Y más brecha Claro Es un tema Que consideramos Que es muy importante Porque Bueno Hay un ocultamiento Bastante Claro Y se dice Que no lo hay Y las mujeres Suelen decir Bueno pues Yo no me siento Discriminada Imagina En mi empleo En mi profesión Cobramos lo mismo ¿No? Pero no nos damos cuenta Que sí Que el salario A lo mejor Puede ser el mismo Pero luego Los complementos Son diferentes Porque los cargos Lo ocupan Los varones En fin Claro Y ya reflexionamos Sobre Sobre todas esas cuestiones Para hacernos ver Cuál es la realidad ¿No? Y con esto enlazo Mira te voy a contar Otra de las actividades Que tenemos En torno al 8 de marzo Pensadas para Para Hablar sobre El feminismo Que el día 6 de marzo Vamos a hablar Vamos a hablar del feminismo De clase De construyendo La teoría Negacionista Esto es muy importante Porque precisamente Es lo que te estoy diciendo La realidad Que nos cuentan O que quieren contarnos No es la realidad Que existe Y para eso Hay que reflexionar Y hay que bajar al fondo ¿No? Es decir Se niega Que no hay brecha salarial Se niega Que no hay violencia Machista ¿Entiendes? Entonces Bueno pues Esa siguiente charla Que también la haremos Dentro de la estructura Que como bien te digo Sería Bueno pues La pedagogía libertaria La que nosotros Realmente queremos Hacer Desde nuestro Ateneo Que es Desde el punto de vista Libertario ¿No? Desde el punto de vista O desde el modelo Anarcosindicalista ¿No? Muy bien Bueno pues Estaremos expectantes De todas formas Como me vais Bueno ya me habéis pasado Lo que es documentación De las que vais a charlar En el Ateneo libertario En este post También vamos a poner Esos enlaces Porque si alguna afiliación O algún sindicato Quiere de hecho Hacerlo en su entorno O cualquier persona Porque esto es una cosa abierta Para cualquier persona Nuestra casa está abierta Para todo el mundo Pues que lo puedan utilizar También Y debatir Y llegar al conocimiento De una forma autónoma ¿No? Que como tú dices No necesitamos un ponente Que no adoctrine En ninguna materia ¿No? Nosotras llegamos al conocimiento Por sí solas Buscando información Pues agradecértelo Paula Sé que ahora tienes Una rueda de prensa En breve también Para presentar Para presentar Las actividades Sí Las actividades Y la que se va a hacer En torno al 8 de marzo También Y agradecerte Y agradecerte Como siempre Que estés pendiente De nosotras Pues muchas gracias Venga Hasta luego Venga Gracias Hasta luego Bueno pues nos despedimos De la compañera Paula Ruiz Roa Como secretaria general Del sindicato Oficios Varios de Úbeda Y una reflexión Importantísima Que tenemos ¿No? Lo primero Que hay que alcanzar El conocimiento Por nosotras solas ¿No? Como personas Y luego pues Analizar en este caso Por la temática Que hablábamos Sobre la brecha salarial Como decía la compañera No solamente Aunque trabajemos Y tengamos el mismo sueldo Al final del mes O al final del año Cobramos lo mismo Porque nosotras Por tener que conciliar No cogemos Los turnos de noche Nosotras Por tener que conciliar No trabajamos Hora extra ¿No? Entonces eso Repercute al fin y al cabo En lo que son Nuestros sueldos ¿No? Y nuestras cotizaciones Y todo Pues Os llamo como siempre A lo que es la reflexión Muchas gracias Buenas días Buenas tardes O buenas noches ¡Gracias! Y así es la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!